Hola chicos, esto es un nuevo video de los blaze No son los blaze estos de Monster Basics No, son estos Estos blaze pues tienen muchas cualidades Si puedo hacer esto Puedo, claro Puedo Puedo hacer esto Puedo poner esto aquí Bueno, más o menos aquí Puedo hacer esto Y puedo hacer esto, mira Y puedo rular En muchas cualidades Más ahí de este De este De este invento Por ejemplo, fuera que voy a hacer una cosa Mucha cualidad Esto tiene mucha cualidad No voy a cortar la gracia Bueno, no lo he visto Pues Esto se gira Esto se gira Y muchas cosas que hay que tener en cuenta Que es imposible Que hay una Un blaze es esta Una de ellas es esta ¿Cómo arreglar un blaze? Pues es muy sencillo De tres piezas Lo voy a enseñar, vale Cogemos esto Yo tengo Yo tengo uno de tres piezas Si Entonces Entonces Tenemos que hacer esto Aquí Ponemos No Y lo Ponemos esto aquí Me cago en tu madre Martín Ponemos esto aquí Y lo movemos A la izquierda Después le ponemos esto aquí Y Giramos Y giramos Y ya está De vuelta Construido Esto gira Porque a lo mejor no se ha visto Voy a Tirarlo Y voy a enseñarlo Y bueno Si tengo frío Yo no tengo frío Esto es lo que hace Esto es lo que hace ¡Está grabando! Y bueno Me cago en esto Acá me cago aquí Y bueno Ahora esto se da break Y